hola saluditos a todos bienvenidos a hoy con mamá bienvenidos a otro vídeo de cámara oculta del proyecto veritas donde saca a la luz las palabras de quien fuera un ejecutivo del departamento de educación de la ciudad de nueva york y esta vez hablando un tema súper súper delicado súper controversial y polémico y es el asunto de los estudiantes trans que son atletas que practican un deporte y que están metidos en el equipo del género contrario mayormente sucede con chicos varones que se consideran chicas se sienten chicas y compiten contra otras chicas pero no les quiero dar todos los detalles ahora quiero que vean el vídeo aquí lo traduje para ustedes miren aquí lo tienen i wanted to ask you this because i know this is a controversial topic trans athletes disculpenme que lo corte para hacer el pequeño comentario este primer comentario miren es interesante que esta persona trata de tener cierta precaución y le dice a esta persona yo no sé si es un conocido se lo considera amigo pero parece que hubo una conversación previa y le pregunta que si no es el FBI o si no hay alguien interno del departamento de educación se está cubriendo las espaldas antes de entrar en lo que yo le digo la parte de la confesión de contarle porque periodista le pregunta con respecto a los atletas atletas trans y esto es conflictivo cuál es tu postura miren lo que viene y aquí tienen ustedes el secreto a voces que ya todos conocíamos porque ya sabemos que esto es una agenda esto ni siquiera es ciencia no está basado en ciencia es una agenda que están implantando promoviendo obligatoriamente para destruir a nuestros niños destruir nuestros jóvenes y adolescentes destruir la sociedad pero este ejecutivo esta persona que ocupa un cargo al parecer muy importante en el departamento de educación de la ciudad de nueva york dice quieren que yo omita el hecho de que estudiantes trans son completamente diferentes pero él está diciendo grandes voces lo que tú y yo sabemos si tú eres mujer como yo ya lo sabías pero aún si tú eres hombre tenías que haberlo sabido que no somos iguales dice los estudiantes atletas trans le patean el trasero a las chicas porque no es un secreto que la composición física de un él le dice un estudiante atleta trans vamos a hablar claro la composición física de un hombre no es la misma que la composición física de una mujer aún cuando hay mujeres fisiculturista que levantan pesa que levantan pesa que es una barbaridad nunca 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 la masa muscular nuestra la densidad de nuestros huesos la fuerza que tenga una mujer nunca va a ser igual a la de un hombre y por esto estoy totalmente en contra del movimiento feminista que quiere ser igual que los hombres no somos igual que los hombres y es importante que es un movimiento feminista que quiere ser igual que los hombres y que los hombres Está bien, no nos interesa a la gran mayoría ser igual que los hombres. Estamos felices de ser féminas, estamos felices de ser mujeres. Nos encanta ser mujeres, ser féminas físicamente. ¿Por qué no ser más débiles que los hombres? Los hombres son más fuertes que nosotros. Pero en muchas cuestiones, por ejemplo, emocionalmente, en el caso de la maternidad, de lidiar con muchísimas cuestiones, somos más fuertes que los hombres. En el caso de una enfermedad, los hombres se vuelven una hormiga y nosotros somos como gigantes. Pero en fin, ¿qué? Este hombre está diciendo que le están obligando prácticamente, ¿quiénes? A los perversos políticos y perversos del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Porque él está redactando el documento con respecto a la igualdad de género. ¿Verdad? La igualdad. Y un estudiante varón que se considere chica, hay que considerarlo como igual. Pero no es cierto, nunca va a ser igual. Y si alguien por ahí me está escuchando, que está en esta situación, que usted se considera trans, no es mi intención y respetarlo. Pero me toca decirle que aunque usted se sienta mujer o diga que usted lo que siente se parece mucho a lo que es ser una mujer, es triste, pero nunca va a ser una mujer. Es más que no puede sentir como mujer, porque usted no sabe lo que es ser mujer. Como yo no puedo decir me siento como un hombre, ¿saben por qué? Porque no soy un hombre. Aunque me ponga testosterona, aunque me mutile, me estirpe los pechos, aunque me haga un injecto, ahí abajo, nunca voy a ser un hombre. No voy a sentir como un hombre. No voy a tener la fuerza de un hombre. No voy a tener el cuerpo que tiene un hombre. Y está bien, está bien, no hay problema con eso. Aquí les dejo el resto del video. No voy a tener la fuerza de un hombre. Y aquí para ustedes, Eric Vaughn, el ex presidente, digámosle en inglés es manager, de asuntos LGBTQ de la ciudad de Nueva York. El departamento de educación de la ciudad de Nueva York. Soltó el secreto que todos ya conocíamos, no era secreto, nunca ha sido un secreto, a voces. Que por supuesto, los perversos que están detrás de todo esto y de redactar todas estas nuevas leyes, ya lo saben, que los hombres que se consideran mujeres o chicas y se les permite competir en la categoría femenina contra otras chicas, sí están en ventajas. Lo que estamos viviendo hoy es básicamente una tiranía, no es una lucha por igualdad. Es una tiranía que empezó hace muchos años. Yo viví en el estado de Nueva York. Cinco años viví en Nueva York. Y esto primero venía tras bambalinas, a escondidillas. Los padres ni se enteraban. Los padres venían a enterarse cuando ya su hijo o su hija llegaba a la casa. En la high school les decía, ya no soy una hembra, soy un varón. Ya no soy un varón, soy una hembra. O soy lesbiana, o soy gay. Demasiado tarde. Pero esto viene pasándose mucho tiempo en Nueva York. Y vienen desde bien chiquiticos. Desde bien pequeños. El ataque es claro contra nosotras las mujeres. El ataque es más que evidente y claro contra las chicas. Pero además, es más que claro la destrucción y el daño que están causando no solo a las chicas en los deportes, sino a estos muchachos que tienen su disforia y no saben ni lo que son. Y los están haciendo quedar malos. Padres y madres, nuevamente termino así. Porque siempre los dirijo a mamás y papás latinos en Estados Unidos de América. Esta es tu batalla. Esta es nuestra batalla como padres. O sea, que tengas hijos varones y pueden terminártelos confundiendo y adoctrinando de esta manera. Que el día de mañana te digan que ya no es un chico, sino es un trans. O sea, que tengas hijas hembras. Chicas que el día de mañana pueden ser deportistas y se estén enfrentando con esta desigualdad. Y esta injusticia. Nos toca ahora exponer y nos toca reclamar. Nos toca demandar, nos toca protestar y nos toca buscar la manera de que haya verdadera justicia social y sacar todos estos perversos de sus cargos por un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Besitos a todos como siempre y hasta la próxima.